Hola, en este vídeo vamos a exponer otro aspecto sobre el uso de Minitab, en este caso la construcción de la gráfica de matriz de Minitab. En realidad la gráfica de matriz es una forma de combinar varios gráficos de dispersión. Para ilustrarlo tenemos un conjunto sencillo de datos donde tenemos una variable cualitativa que es el sexo y tres variables cuantitativas de un conjunto de 20 personas. Tenemos entonces su edad en años cumplidos, su respectivo peso en kilogramos y su respectiva estatura. Podríamos nosotros entonces utilizar el menú gráfica y construir una gráfica de dispersión lo cual nos permitiría ir comparando variable a variable. Pero si construimos la gráfica de matriz podemos comparar todas las variables de una sola vez. Entonces al seleccionar gráficas de matriz vamos a utilizar primero la simple. Damos doble clic y seleccionamos en este caso todas las variables que quisiéramos relacionar. Vamos a seleccionar las tres variables cuantitativas, es decir la edad, del peso y la estatura. Y damos clic en aceptar. Y entonces vemos aquí la gráfica. Esta gráfica en realidad es un conjunto de seis gráficas donde primero aquí estamos observando la relación entre la variable edad con la variable peso. Es en realidad una gráfica de dispersión. Aquí a la izquierda vemos su eje vertical y acá en la parte superior vemos su eje horizontal. A la derecha que tenemos la relación entre la variable edad con la variable estatura. Y esta es entonces la gráfica de dispersión entre edad y estatura. En la segunda línea de gráficas tenemos entonces ahora aquí la relación entre edad y peso. A la derecha la relación entre peso y estatura. Y en la última línea de gráficas tenemos entonces la relación entre edad y estatura y entre peso y estatura. Minitab permite mostrar la gráfica de matriz también de esta otra manera, cada cada y versus cada x. Vamos a seleccionar la opción simple. Damos doble clic y seleccionamos entonces por ejemplo dos variables que sean las y. Vamos a seleccionar en este caso edad y peso y que estatura sea la x. Y damos clic en aceptar. En este caso entonces vemos cómo nos pone en las y, edad y peso. En este caso son dos gráficas en realidad. La primera que relaciona edad con estatura. Edad en el eje y y estatura en el eje x. Y luego tenemos a peso con estatura. Peso en el eje y y estatura en el eje de las x. Si tuviéramos más variables, pues podríamos relacionar más variables entre ellas. O bien, por ejemplo, seleccionemos aquí peso y estatura también y damos clic en aceptar. Entonces vemos cómo se forman cuatro gráficas de dispersión relacionando edad con peso. Luego a la derecha edad con estatura. Aquí tenemos la relación peso con peso. Por eso nos queda una recta. Y luego tenemos a peso con estatura. Una funcionalidad interesante de Minitab es que nos permite hacer las gráficas de dispersión por grupos. Entonces vamos a seleccionar aquí por grupos. Seleccionamos las tres variables, que son las variables de gráficas, pero nos permite utilizar una variable categórica, o sea, una variable cualitativa para hacer agrupaciones. En este caso vamos a utilizar el sexo y damos clic en aceptar. En cada una de estas gráficas las bolitas de color negro representan el sexo femenino y los cuadritos de color rojo representan el sexo masculino. Y entonces podemos ver que en muchos de estos casos el comportamiento de los puntitos negros es diferente. Por ejemplo, en esta edad contra estatura queda claramente definido que el comportamiento de edad y estatura para las mujeres es diferente de edad y estatura para los hombres. Muchas gracias.